Este miércoles 1 de noviembre, la Fuerza Pública de Pérez Ledón realizó un trabajo en el Parque de San Isidro del General y zonas cercanas como una forma de prevenir delitos de cara al cierre del año cuando aumenta el movimiento de dinero. El día de hoy, como 1 de noviembre, ya estamos a dos meses de concluir el año, entonces estamos iniciando un operativo fuerte en cuanto a la prevención de delitos contra la propiedad, y de igual forma contra la vida, entonces lo importante es tener un acercamiento con la comunidad, con la población en general y estamos utilizando todo nuestro recurso. Aquí principalmente en el centro tenemos una unidad de policletos, tenemos los motorizados, igual personal que anda caminando y son los que vamos a estar haciendo un abordaje más oportuno en diferentes intervenciones, en lo que es el casco central de Pérez Ledón. Los oficiales compartieron información con consejos que colaboran a la prevención de los delitos. De igual forma está la parte preventiva, la entrega de Bluchur, con algunas recomendaciones que muchas ya las sabemos, pero hay que recordarlas, que es importante implementarlas para poder tener un fin de año un poco más tranquilo, porque la seguridad es de todos totalmente. Las autoridades piden precaución cuando se comience a pagar el aguinaldo. Varias aristas, tenemos la parte, bueno y en el aguinaldo, entonces la parte del dinero, no andar mucho dinero en efectivo, principalmente en utilizar los impes o diferentes pagos que no se utilice, si utilizan el cajero de igual forma, pues principalmente ser acompañado de alguna otra persona, no sacar cifras considerables, no ser muy exhibicionista con el dinero, en temas de aguinaldo. En la fuerza pública enviaron un mensaje claro a los comercios para evitar descuidos, que pueden ser aprovechados por los delincuentes. Para lo que es el comercio, si ven a alguien sospechoso que genere algún tipo de duda, que llamen al sistema 911, a la delegación, de igual forma tenemos con los cierres de los candados, porque se han dado alguna serie de tachas a locales comerciales en horas de la noche, hemos ubicado algunos negocios que colocan el candado y no lo han cerrado, y en algunos casos no han colocado ni el candado, bajaron solamente la cortina, entonces es importante todo ese tipo de recortatorios. La actividad se realizó en el Parque de San Isidro del General.